Hola amigos, bienvenidos todos a La Cocina Saludable. Soy Olga Villarreal de la Tienda Vegetariana Larunada y de los cursos de Cocina Saludable. Hoy con ustedes y una nueva receta vamos a preparar un delicioso batido de aguacate y espinaca. Los invito a que tomen nota de los ingredientes que van a aparecer en pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos un batido de aguacate y espinaca. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. 4 hojas de espinaca, 1 cuarto de aguacate, 1 cucharada de jugo de limón, sal y pimienta al gusto, 1 cucharadita de aceite de oliva y agua en cantidad necesaria. Bueno amigos, ya venimos acá para preparar la receta del día de hoy. Vamos a licuar, esto es muy fácil, vamos a licuar las espinacas con el aguacate. Vamos a cortarlas así un poquito y vamos agregando todo a la licuadora. Este batido debe quedar bien cremosito, entonces por eso vamos a agregar todo este aguacate. Imagínense un batido de estos tan saludable, tan rico. Vamos a agregarle un poquito de sal. Le vamos a agregar jugo de limón. Y es un batido de sal, como están viendo, no es dulce, no le vamos a agregar acá dulce. Sal, limón y el aceite de oliva, pero queda muy refrescante y además muy nutritivo. Entonces si está haciendo de pronto un día de calor, pues pueden tomar de esta forma una ensalada. Es como si estuvieran comiendo una ensalada de espinaca con aguacate. Vamos a agregar la cucharada de aceite de oliva. Y es opcional ponerle pimienta. A mí me parece deliciosa la pimienta y con esta mezcla del aguacate queda muy bien, pero si no les gusta, pues no lo van a poner. Y nos falta ponerle el agua. La vamos a ir agregando poco a poco para que vayamos controlando la textura. Voy a ponerle un poquito más. Y ya nos queda perfecto. Listo, bueno, previamente a esto debemos desinfectar muy bien la espinaca, ¿no? Ojalá consigan unas espinacas orgánicas para que las puedan, en todo caso, desinfectar, pero para que sea más nutritivo este batido. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a servir. Es delicioso, les aseguro. Los invito a que prueben. Es una forma diferente de consumir los vegetales en una forma así tan refrescante, tan nutritiva, tan rica. Los invito a que lo prueben, a que lo hagan. Y que me cuenten en nuestra página en www.lalunada.com o que nos contacten por Facebook. Estamos como la Lunada Tienda Vegetariana. En Instagram pueden ver nuestras fotos de los cursos. Estamos como la Lunada Cocina Vegetariana o en www.latiendanaturista.com Allí también van a encontrar información de los cursos presenciales y virtuales que tenemos ahora para todos ustedes. Para mí fue un placer haber estado con todos. Un abrazo para todos. Que estén muy bien. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias.